Hola, soy Omar Jiménez, asesor inmobiliario para inversiones en el centro y sur de la Florida. El modelo de los Vacation Homes tiene muchas, muchas ventajas. Hay una amplia gama en la cual ustedes pueden escoger desde 232 mil dólares, apartamento, dos, tres habitaciones, hasta uno de los mejores sitios por millón y medio, dos millones y medio de dólares, 14 habitaciones. Son como mini hoteles en los cuales usted puede ser dueño de uno de ellos de acuerdo al tamaño que quieran las habitaciones. Esta es una de las zonas en el mundo que no tiene estacionalidad en los turistas, porque vienen de todo el año por las múltiples atracciones que tiene Universal, Disney World, SeaWorld, Legoland, los 172 campos de golf que existen en la zona. Eso es una gama deliciosa para el que le gusta el golf y poder venir a jugar donde quiera en los mejores campos del mundo. También están las canchas de tenis, la asociación de tenis americana está también con base en Orlando y eso le ofrece a ustedes también otro gran deporte. Aquí hay más o menos 300 actividades deportivas al año, donde vienen no solamente los deportistas, sino viene su familia, además de los fanáticos de cada una de estas personas. Todos ellos nos ayudan a alimentar también de turistas a la ciudad. También hay convenciones todo el año, el centro de convenciones de Orlando el año pasado tuvo alrededor de 7 millones de personas. El aeropuerto de Orlando recibió a junio de este año alrededor de 47 millones de personas que llegaron. No solo eso, llega más por tierra también, lógicamente en su vehículo, en el Bright Line, que es el tren de alta velocidad que se está desarrollando aquí desde Miami hasta Orlando. Se demorará tres horas y viene un cuento, porque es así, que tarde, que temprano llegará, que es el Hyperloop, que tendrá 28 minutos desde Miami hasta Orlando. Pienso que esa gama, que conozco claramente, puede ayudarle a usted a ubicar en qué rango de inversión quiere, de acuerdo a sus criterios y también la rentabilidad, que puede estar entre 6 y 12 por ciento, de acuerdo a la inversión que se haga, a los costos, en los cuales ayudamos también a presentarles no solamente el mejor lender, el mejor hipotecario o el mejor mortgage broker, para que ustedes tengan las mejores tasas, con el presupuesto que ustedes tienen y puedan de esa forma tener una negociación tranquila. Somos fuente de las fuentes, ya hablamos del mortgage, pero también le podemos presentar 3 o 5 alternativas de Property Management. Creemos que con 3 son las mejores siempre para que no pierdan tiempo, que es uno de los factores más importantes para ustedes, además de que se sientan seguros, confiados y con una inversión que es de su manejo y en el cual la van a tener a través de todo el año. Honestidad, confianza, seguridad y la mejor compañía. Gracias. Gracias.